No tienes que darme más explicaciones Si dices que te vas, adiós, que te vaya bien No es necesario que me digas tus razones En el juego del amor siempre hay un perdedor El juego es tuyo, tú lo has ganado Y has decidido después de todo hacerme un lado El juego es tuyo, tú me he equivocado Fui tema lista de lo que yo había pensado No tienes que darme más explicaciones Si dices que te vas, adiós, que te vaya bien No es necesario que me digas tus razones En el juego del amor siempre hay un perdedor El juego es tuyo, muy bien jugado Quise engañarte pero al final yo fui engañado El juego es tuyo, fue comprobado Que siempre viene aquel que se encuentra enamorado El juego es tuyo, tú lo has ganado Y has decidido después de todo hacerme un lado El juego es tuyo, el juego es tuyo, me he equivocado Fui tema lista de lo que yo había pensado El juego es tuyo, el juego es tuyo, me he equivocado El juego es tuyo, muy bien jugado Quise engañarte pero al final yo fui engañado El juego es tuyo, lo he comprobado Que siempre pierde aquel que se encuentra enamorado Música 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 Música